Buenas bugaseros, bueno, esto de buenas de medias, porque ya me han constipado bastante fuerte, tenía que salir este fin de semana, pero me es imposible, la voz. Ahora, bueno, más o menos, pero esta mañana no y ni podía. Pues nada, he hecho... quería hacer un vídeo hace un tiempo, aquejándome con que Hino, Carlos y Espada son jugadores de nivel top en el anime manga de Tsubasa, y en este juego no están al nivel, ni mucho menos Carlos ninguno, ni el emergente ni el normal, aunque tenga el lado de previdencia de los regates. Pero realmente no te puede decidir un partido como lo pueden hacer Misui, el normal de super suplente, ahora mismo también Ryan al final del partido con su nueva habilidad es una bestia, y luego como Schneider o Kluigor, o también el mismo Hyuga en los dos apartados, pero su Hyuga normal, también al final del partido es una auténtica locura. Pero el gran problema, bueno, el de Carlos es que le falta el chute level 2, así de claro, sí con Alberto Tal no, falta un chute level 2 desde inicio del juego, no entiendo cómo Carlos Santana, el cyborg, no tiene un chute de level 2. Luego Hino, el gran problema es que su regate lo tiene que cambiar, su regate sale malísimo, carga súper lento el chute, pero es que el regate, si te vas de uno, es que el otro te va a enganchar, sí o sí, es imposible. Con el de Schneider sí que te sales bien ahí, súper disparado, el de Kluigor, teniendo ahora mismo la hora del espectáculo, también sirve mucho para chutar rápido, luego Subasa, Diaz, Ryan chutan rápido porque sí, pero es que Hino, Hino es muy joder, es muy horrible, es muy horrible. Y nada, y aquí voy a enseñar unas cositas del partido, y luego hablando de espadas, veis aquí mi espadas Carlos Hino, pues espadas tendría que estar mínimo al nivel de parar, al nivel mínimo de parar de Aswan, y está en algunas cosas a menos nivel que Wakashimasu, que no habéis visto el manga, donde espadas es una auténtica bestia, tanto arriba como abajo, pues estos tres, y luego Müller, que 280 de Müller si es peor que Genzo, y vale como 40 menos, pero que locura de esta, Müller tendría que valer actualmente 220, 225 como Aswan, 220 y algo, pero estos son los cuatro cambios que tendrían que venir junto a otros, pero bueno, estos cuatro cambios de jugadores son muy necesarios, y también poner equipaciones pasadas de eventos en la tienda. Pues nada, os voy a enseñar lo mal que han actuado, porque luego me he cambiado de equipo con Kluibor y Sneijder, y a la misma gente la he reventado. Aquí, bueno, aquí estaba jugando contra un chico, no había chutado aún, vemos como espadas tiene la barra entera, y si intentaba aquí con Carlos, se me va, y one shot, y no había regateado mucho, porque no había casi pasado de medio campo, y mete one shot con Carlos, que yo también lo llevaba para ver, había chutado a Genzo cuatro veces y nada, también con regateando, y aquí vemos la gran diferencia, que es que con tres regates, espadas, no se para un one shot dentro del área de Carlos, cuando esto, Aswan ni tiembla, Gino se lo para también, y luego Genzo, hasta Müller se lo para fácilmente. Pero bueno, aquí ya digo yo, había chutado bastante, vemos aquí el regate de Gino, pues la primera bien, pero claro, entre lo lento que carga, lo que si vas para adelante hay defensas, es que no sirve, literalmente no sirve. Aquí el ejemplo de antes de él, ha sido gol, con Carlos de one shot, después del regate. Aquí, hago lo mismo con Genzo, tenía 20 y algo por ciento de barra, y le quita un 10%, es decir, que es que, qué diferencia de portero, y que un delantero de este nivel, no haga ni tiritar a Genzo. Sabemos que un tiro de fuego de Schneider, después de esto, es gol. Luego, aquí, el mismo Genzo de antes, que estaba creo que con 20% de barra, más o menos, es capaz de pararse un chute level 2 con Tirano de Higa, creo que de Higa, de Gino. Decir que, hostia, es que el tío está, el tío está potente, está potente. Y aquí, al chute número 9, pues he sido capaz ya de marcar con Gino, pero bueno, ya digo, para marcar a un portero top con Carlos de Gino, sufres un montón con Schneider, Kluibor, no, es decir, que es que está en años luz. Está Blake, Blake es mucho mejor. Blake solo teniendo el nivel 1, nivel S, y el regate para mí sale más recto. Es que este tarda mucho con el rodillazo, tío, tarda mucho, y hace que Gino para mí no sea nada viable. Pues lo que digo, este partido, con Carlos de Gino me estaba un montón, me estaba costando un montón marcar. Y ya digo yo, que Ryan con la nueva habilidad vale bastante la pena. Vale bastante la pena, porque los últimos 15-20 minutos es muy bestia, es muy dimensial, eh, es muy dimensial. Aquí, ¿veis? Aquí, Ryancito al medio, sin tocar nada. Y nos da el gol de la victoria contra Benzo, o el directo. Este como me gustan, es de ASMR, eh, el gol directo. Aquí, por ejemplo, un partido que estaba jugando con este equipo, que para nada es competitivo, para nada. Ya digo, cambia solo Schneider para Kluibor y gana los partidos. Y aquí, desde, bueno, de medio campo, pues, espadas se lo come. Creo que estaba a 70%. Sí, 50-60. Esto, ya sabéis, que no se lo para ni... Perdón, no se lo come ni Cristo. Decir que es que espadas no... Espadas no sé, se tendría que ver a nivel de Aswan y a Gino y no se ve. Y aquí, pues, lo que digo, la gran diferencia entre Gino con el top del juego, pues... Claro, no pedimos a Gino que esté el nivel de Schneider, pero esté el nivel de Hyua. Y raramente, con el regate que tiene, se puede cerrar. Es que realmente no es... ¿Ves? Aquí tenemos a Schneider. Bueno, Schneider tiene lo que tiene. Pero es que su regate, al menos, se tira para adelante. El de Ryoma te frena. Y aquí, como antes que Ryoma tenía V-Zone y Chute, pues... A Gento tenía 20, aquí tenía barra entera y le metió un one-shot. Es decir que... Que yo creo que... Gino le tienes que mejorar un poco el regate... No, mejorar muchísimo el regate. Carlos, es que... Claro, es que Carlos tendría que tener el nivel 2. Y, como digo, espadas también mejorarlo. Y a Müller bajarle la valoración, que no tiene ningún sentido. Gracias. 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 Gracias.